Canal Definiciones y Relatos Enigmáticos Relato La Cruz de Jesús de Nazaret Después de la Pasión Muerte Y Resurrección de Jesús Pasaron muchos años sin que se conociera Donde había quedado la cruz donde fue crucificado El descubrimiento de la cruz fue realizado En el año 330 después de Cristo Por la Emperatriz Helena Madre del Emperador Romano Constantino el Grande Helena peregrino a Jerusalén Para conocer el sitio exacto donde habían crucificado a Jesús Después de investigar la ubicación del lugar Con ayuda de los judíos más conocedores del tema Helena mandó destruir el Templo de Venus Obra romana que se había construido en Jerusalén Sobre el mismo lugar donde habían crucificado a Jesús Ya destruido el Templo debajo de este Encontraron tres cruces de madera y el Santo Sepulcro Donde habían depositado el cuerpo de Jesús Para saber en cuál de las tres cruces Habían crucificado a Jesús La Emperatriz Helena mandó traer varios enfermos graves Al borde de la muerte Uno de ellos al tocar una cruz murió abrazando esta Momentos después resucitó milagrosamente Por este milagro Helena reconoció la verdadera cruz de Jesús De entre las tres Gritando con gran emoción en idioma latín O que ese té en Inveracruz ¿Qué significa? Esta es la verdadera cruz Este gran hallazgo fue festejado en Jerusalén y Roma Esto debido a que el hijo de Helena El emperador romano Constantino el Grande A través del concilio de Nicea Del año 325 después de Cristo Había establecido como religión oficial el cristianismo En todo el imperio romano Por lo anterior el emperador Constantino A petición de su madre la emperatriz Helena Transformó a Jerusalén En el más importante centro cristiano de la época Y para darle realce a este En el año 335 Después de Cristo Constantino ordena la construcción de la iglesia Del Santo Sepulcro La cual fue la primera gran obra cristiana De la época en Jerusalén Esta estaba destinada para albergar La verdadera cruz de Jesús La cual ya había sido restaurada Así como el Santo Sepulcro Terminada esta magna obra cristiana Y a partir de su apertura fue visitada por miles de peregrinos Cristianos y creyentes de todo el mundo Cabe resaltar que durante la restauración de la cruz A éstas se le desprendieron por la antigüedad Varios pedazos y astillas de madera Ordenando la emperatriz Helena Que estos pedazos y astillas Fueran colocados En las principales iglesias y monasterios cristianos de Europa Los cuales pertenecían al imperio romano de aquella época En la iglesia del Santo Sepulcro Permaneció muchos años la verdadera cruz Hasta que aproximadamente En el año 610 después de Cristo Los persas saquearon Jerusalén y se apoderaron de ella Pasaron pocos años de esto Y a través de la fuerza gracias al ejército romano Fue recuperada nuevamente Por el emperador romano Heraclio El cual la devolvió nuevamente al templo del Santo Sepulcro Un 3 de mayo Naciendo así ese de ella la festividad de la Santa Cruz Con la cual los cristianos festejaron su regreso Pero no les duró mucho el gusto a los romanos Ya que nuevamente en el año 640 Después de Cristo Les fue arrebatada también a la fuerza por los árabes Ya que éstos invadieron Jerusalén razón por la cual Fueron expulsados los romanos y cristianos de Tierra Santa Fue hasta el año de 1099 Después de Cristo Cuando en la primera cruzada el ejército cristiano Logra expulsar a los árabes de Jerusalén Recuperando Tierra Santa y la verdadera cruz Por el peligro que representaban los árabes La verdadera cruz pasó a ser custodiada Por los caballeros templarios Los cuales eran las tropas de élite de los cristianos Por tal razón los caballeros templarios Para motivar a los cruzados Cuando estaban a punto de luchar contra los árabes Por la defensa de Jerusalén y Tierra Santa Sacaban la verdadera cruz Y la paseaban entre las filas del ejército cristiano Causando con esto el furor de las tropas Logrando así conseguir varias victorias Más sin embargo el ejército árabe se reorganizó Ya que miles de voluntarios se unieron a sus filas Por lo anterior se da la lucha más violenta y sangrienta Jamás vista en Tierra Santa Donde el sultán Saladino El cual era el comandante del ejército árabe Derrota y ordena el exterminio de los cruzados y cristianos En la batalla de los cuernos de Actín En el año de 1187 Por lo cual nuevamente los árabes Ocupan Jerusalén y Tierra Santa Apoderándose el sultán Saladino de la verdadera cruz Ese momento histórico impacto muy fuerte en la iglesia católica Y en los reinados cristianos de Europa Por lo cual el Papa Urbano III Convoca la Tercera Cruzada Donde todos los reinos cristianos aportaron miles de tropas Para conformar un poderoso ejército El cual comandaría el rey Ricardo I de Inglaterra Mejor conocido como Ricardo Corazón de León Este a través de una sangrienta batalla Logra recuperar Jerusalén Y capturar tres mil árabes a los cuales hace prisioneros Pero el sultán Saladino logra escapar con la verdadera cruz A través de diplomáticos Ricardo Corazón de León Le exige a el sultán Saladino Que le entreje la verdadera cruz Saladino le envía respuesta diciéndole que se la entregaría Solo si liberaba a los tres mil prisioneros árabes Ricardo Corazón de León acepta Pero Saladino no cumplió ya que en la fecha acordada Para devolver la verdadera cruz Este no la envió Ricardo le da otras fechas como plazo Pero Saladino las vuelve a postergar una y otra vez Debido a lo anterior El rey Ricardo Corazón de León enfurece Y ordena ejecutar a los tres mil árabes En venganza por lo que le habían hecho a los cristianos A partir de ese momento histórico Nunca más los cristianos volvieron a recuperar la verdadera cruz Desconociendo hasta la actualidad su paradero Con el paso del tiempo la emperatriz Helena Fue canonizada por la iglesia católica Pasando a ser conocida como Santa Helena Gracias a ella aún podemos admirar pedazos y astillas De la verdadera cruz en varios recintos sagrados de Europa Como el monasterio de Santo Toribio de Liebana en España Este fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad En el año 2015 Y tiene la reliquia sagrada en forma de cruz Con el pedazo de madera más grande De la verdadera cruz Razón por la cual es un lugar muy visitado Por cristianos y creyentes Cabe resaltar que a este monasterio Acudían a rezar y hacer mandas Algunos de los futuros conquistadores españoles Razón por la cual Hernán Cortés Comandante de una expedición española Al desembarcar en tierra firme un viernes santo 22 de abril De 1519 En territorio del recién descubierto continente de América Nombra a ese lugar la Villa Rica de la Veracruz Cortés se inspiró en este nombre Porque para él ese lugar sería una villa Que es el título oficial que se le da en España A las poblaciones Y tal como lo ideó Erna Cortés Esa población sería distinguida por la corona española Al ser nombrada por cédula real El 10 de julio de ese mismo año Como el primer ayuntamiento de la Nueva España Y de todo el continente americano La palabra rica se la da Cortés Porque ahí los mensajeros de Moctezuma Lo recibieron con oro Y las palabras De la Veracruz se las otorga Porque así cumplía su manda Ya que había prometido Que si llegaba con bien al Nuevo Mundo El primer lugar que pisara Llevando el mando de tropas Le darían nombre y sería consagrado A la verdadera Cruz Cuyo nombre sería escrito en idioma latín Tal como lo pronunció la Emperatriz Elena Al descubrirla En Tierra Santa La cual grito emocionada Y con lágrimas en los ojos Esta es la Veracruz Gracias por ver mis videos Dale me gusta si te agrado Y suscríbete a mi canal Y recuerda siempre que lo sagrado Siempre lo salva Dios Para ser testimonio de su grandeza Gracias por ver mis videos Gracias por ver mis videos Gracias por ver mis videos